Familia del Dicho, soy Patricia Guilherme. Estamos platicando un poquito de los propósitos de este año 2018, queremos saber, ¿qué tienes pensado para este año? Trabajar muchísimo, prosperar muchísimo más en mi trabajo. ¿Trae p***? ¿Las tortas? Sí, hay que compartir las tortas. Híjole, es que el año pasado tuve que mentir piadosamente porque me vi la necesidad, pero a lo mejor este año cambiamos un poquito más. ¿Qué es lo que quieres cambiar? Pues ser un poco más tolerante con la gente y dejar un poco de mentir, ¿no? Porque a veces nada, mentimos por mentiras, o sea, es mejor decir, no quiero ir. Pompas de acero. Para el día. Al final de cuentas, si mentimos, nos sentimos mal con uno mismo. Es una mentira tras otra y se va uno enredando, enredando, enredando y luego son puras mentiras y no sabes cómo salir. Pues sí, definitivamente es muy feo y nos encanta que estés acompañándonos. Hijo de tu madre. Hijo de tu madre. Ah, bien, bien. En los hechos y las buenas y en las malas, siempre te acompaña. ¡Gracias! ¡Gracias!